Yo me siento como Ronald cuando mango el CV Una careta del diablo entre los que están cerca de mí Pero frío cuando hay también que tengo un reguero de trini Que por ser como yo soy No acepto cuentos, si no hay money, no hay trato Siempre, desde niño he hecho la tranza de Tony Tuve que dejar a la calle, solo sé pegar los rolling O una vuelta porque a muchos les duele meter feliz Si no voy a hacer algo bien, mejor no lo hago Ojos rojos por la nota, como equipo de Chicago Unas conexiones para salme en trilato vago Pa' que no intente frequear, tengo los velorios pagos No me trates como que soy un payaso Antes de usarme, mejor metemos un plomazo Que una galleta trae bobo y los bobos traen caso Ahora por el flow que tengo, ahorita dicen que te fallo Fogón